¿Quién trae una ensalada de Wendy's a un lugar de ensaladas? Es como llevar leña al monte. Es que nos gustan los ingredientes frescos y no nos gusta un ojo de la cara. Percibolo. Delicioso no tiene que ser caro. Prueba una de las signature salads de Wendy's. Con verduras frescas cortadas a mano todos los días y pollo recién asado. Kids Mio, solo $1.99 después de las 4.